Muy buenas a todos familias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya casi no me acuerdo de cómo hacía la intro de todos los vídeos y es que es cierto que os he tenido un poquito abandonados, pero ya sabéis por ciertas cosas que no hemos estado ni mucho pendiente de los entrenos, ni muy pendiente del canal. Os prometo que a partir de ahora ya vamos a retomar todos esos entrenos, vamos a retomar vídeos muy chulos en la montaña y preparando el que ya tenemos el gran objetivo de 2023, ya lo publicaremos, hablaremos de él porque trae bastante miga. En apenas 3 días nos vamos a enfrentar a la que yo creo que va a ser la carrera más dura a la que nos hemos enfrentado y es que 100 kilómetros por chamizo no son solo 100 kilómetros, son 100 kilómetros que se pueden hacer muy pero que muy largos. Vamos a ver la carrera y vamos a ver todo el material y toda la alimentación que me voy a llevar. Una carrera un poco difícil de gestionar porque al equipo que llevo siempre pues no lo voy a ver hasta el kilómetro 50, 50 y algo. Con lo cual de salida vamos a tener que salir bastante cargado ya que esa primera mitad del recorrido es muy lenta. Una primera parte horrible, los primeros 20 kilómetros más o menos de correr pero en cuanto nos metemos del 20 al 50 tenemos que cruzar todo chamizo y esos son 30 kilómetros con prácticamente 3000 positivos. Con lo cual imaginaros si es carrera lenta durante ese tramo. Vamos a ver después cómo gestionamos porque cambia radicalmente a una carrera lo que presumiblemente se ve bastante horrible. Después veremos sobre el terreno qué puede pasar y es que hasta día de hoy no conocíamos el track, ya lo tenemos, hemos empezado a preparar un poquito todo y vamos con el material. Lo tengo dividido entre la salida, salimos a las 6 de la mañana con lo cual habrá que salir con frontal, un frontal que vamos a tener puesto apenas dos horitas, dos horas y poco, hasta que se haga de día. Que después vamos a pasar todo el día y que prácticamente al 100% vamos a llegar de noche. Yo la carrera me la he planteado en torno a las 22 horas, cosa así porque es una carrera muy lenta, una ultra a la que no le hemos dedicado demasiado tiempo vamos a poner y que voy con mucho respeto, nos la tomaremos con mucha calma y si vemos que al final podemos correr, tiraremos. De salida, 6 de la mañana, parece que no va a ser un día de fresco, estamos en octubre ya pero por aquí hace bastante calor y vamos a salir prácticamente de corto, al menos esa es la idea. Llevamos ropa de abrigo por si acaso. Vale, ¿con qué vamos a ir? Primera prenda, imprescindible, calzoncillo, sax, todo en su sitio, cero rozaduras y mucho más cómodo. ¿Qué llevaremos encima? Pantalón T-Rex, este está más que probado, con el portabastones que también funciona. Se viene conmigo, chamizo, sí o sí. Parte de arriba, camiseta a juego, camiseta muy fresquita, es de la marca Mountain, la compré en el corte inglés, funciona muy bien, fresquita, ligera y para correr. Si hace frío, ¿qué llevamos en la mochila? Manguitos. Estos son los de One, si tenemos frío, los metemos. En la salida, aquí llevo, cortavientos T-Rex, muy muy fino, prácticamente es nada, pero abriga bastante. Si tenemos frío en la cima, lo que sea, nos lo colocamos, hacemos las bajadas que son también bastante lentas porque es un terreno muy muy técnico, nos lo colocamos. Aquí, mallas largas, estas las tengo completamente descartadas de usar, material obligatorio durante toda la carrera, nunca se sabe si la temperatura arriba puede dar un vuelco y empezar a hacer frío, las llevamos por si acaso. Seguimos. A nivel de material, llevaré gorrita, voy a llevar mochila a Onigie de 12 litros, con estas con las que hice las 100 millas del fenal y es una auténtica pasada de mochila. Estas son las que voy a llevar y cero problemas. Móvil, material obligatorio, lo llevamos también. Mínimo, un recipiente de un litro del agua, lo llevamos también. Ahora vamos a ver qué va a ir dentro. ¿Qué más? Musiquita. Luz roja, junto con el frontal que vamos a utilizar de salida, este es el LED Lencer H72R, si no me equivoco. Este lo vamos a utilizar al principio, las 2-3 horitas primeras. ¿Por qué? Porque después, cuando nos caiga la noche, vamos a correr sí o sí con el Fenix. Este es el HM65. Esto es para que se haga de día. Esto es para que prácticamente se me haga de día allí en Chamizo. Quitamos problemas y va genial. Calcetines. En los pies llevaré estos Compressports de Trail. Los tengo muy probados, cero ampollas, cero problemas. Y en los pies voy a llevar las Merrell Agility Peak 4. Una zapatilla en la que no tiene demasiados kilómetros, la suela está bastante bien. Zapatilla que es súper cómoda, blandita, agarra un montón. Y en las piedras de Chamizo, esto va a ser fundamental. ¿Qué más? A nivel de material me faltan bastones, que los tengo aquí. Son imprescindibles. Mientras podamos correr, los llevaré en la mochila. Pero prácticamente los vamos a llevar toda la carrera desplegados. Si nos vamos a la parte de la alimentación, ¿con qué voy a salir? Bueno, aquí llevo siempre mi botiquín. Pañuelos por si hay que ir al baño. Manta térmica, material obligatorio. Esto para las ampollas. Aquí llevo, en un pequeño tarrito, llevo crema antifricción del decalón. Evitamos rozaduras, vasos, pastillas, tanto para los dolores, para la diarrea, protectores de estómago. Todo eso va aquí dentro. Este es un pack que siempre, siempre llevo en todas las carreras. Alimentación de salida. Vamos a salir. Pensad que al kilómetro 50 vamos a llegar en torno a las 10-12 horas de carrera, cálculo yo más o menos. La primera parte yo creo que va a ser muy lenta. Ahora, veremos cómo sale. Vale, vamos a llevar 6 geles, 2 de ellos van a ser con cafeína y 4 de ellos sin cafeína. Vale, todo esto que voy a decir ahora, antes de llegar al kilómetro 50, me lo he tenido que comer sí o sí. Entonces, estos 6 geles, junto con 2 geles de magnesio, junto con 4 gominolas. Estas se comen facilísimo. Y además, a todo esto le vamos a meter barritas de arroz. Las barritas de arroz me las estoy haciendo yo totalmente caseras. Que si queréis vídeo de las barritas de arroz, dejármelo aquí abajo. Se comen genial, no molestan en la barriga, no se nota que estás comiendo y aportan muchísimo hidratos de carbono. Eso es genial. Vale. Bueno, en los bidones, ¿qué vamos a llevar? Pues lo tengo aquí en bolsitas. Vale, cada bolsita, ¿qué tiene? Tiene 40 g de hidratos de carbono que nos aportan 35, o sea, 40 g de producto que nos aportan 35 g de hidratos de carbono. Y 50 g de hidratos de carbono de maltodestrina. Con lo cual, en cada bidón vamos a llevar 85 g de hidratos de carbono. Voy a salir con 4 bidones de salida. Me los voy a intentar gestionar junto con la alimentación para no llevar tanto peso. Y que podamos tomar en torno a los 90-100 hidratos de carbono a la hora. Bueno, pastillas, tengo por aquí pastillas. Vale. Pastillas de sal, BCAAs, pastillas de magnesio, lo que necesites. Pastillas de sal, una cada hora, pastillas de magnesio según vaya viendo. Y BCAA me tomaré una en el 50 y otra un poquito más adelante, en el 80, cosa así, para llegar bien a meta. Luz roja trasera cuando llevemos el Fénix, material obligatorio. Y aquí estamos listos. Llegamos al kilómetro 50. Vemos al equipo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recargar dos bidones de hidratos de carbono de 85 g cada uno. Tengo aquí preparada bolsa con geles. Tengo aquí preparada bolsa con barritas. Y en los habituallamientos más grandes tendré queso fresco con proteína. Voy a intentar llevar tallarines con soja y atún. Y voy a llevar también más barritas de arroz que me cargaré y me las llevaré para el recorrido. Llega la noche. ¿Qué pasa? La noche no se espera una noche fría, pero ya llegaremos bastante cansados. ¿Qué vamos a hacer entonces? O bien, nos vamos a colocar manguitos y nos cambiaremos de camiseta a una más fresquita. Si veo que tengo mucho frío, voy a meter esta de LAN, de la Ultra de Sierra Nevada. Que esta camiseta va genial. Es de las pegaditas como las HG. Y para carreras así lentas, de noche, si no hace mucho frío, va súper bien. Así casi al 100%, que esa será la que me pondré para pasar la noche. Que hace mucho frío llevo térmica larga y térmica corta, pero creo que por ahora las descarto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? Vale. Bueno, esto será para el desayuno. Finalmente se pueden recoger los dorsales el mismo día de la prueba. Y lo que voy a hacer es irme temprano, tendré que desayunar aquí en casa, coger el flapjack, me lo comeré en el camino o cuando llegue allí. Vamos al baño y salimos a correr. Carrera, como he dicho, muy muy dura. 100 kilómetros por chamizo son molto longos. Y carrera pues que voy con un poquito de canguelo, la verdad. Vamos a ver hasta dónde llegamos, así un verano duro, un verano donde no nos hemos podido dedicar a correr. Hemos tenido otros problemas que nos lo han impedido. Pero vamos a ver qué sale. Si llego al 50, genial. Si llego al 60, perfecto. Si llego al 100, estupendo. Con lo que salga, me iré contento. ¿Por qué? Porque lo voy a dar todo hasta donde pueda. Así que nada familia, retomamos los vídeos en el canal. Cualquier duda que tengáis, me la dejáis aquí abajo. Y vamos a completar esos 100 kilómetros del chamizo como que yo me llamo Jesús Córdoba. Así que nada familia, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!